Vamos a ver, yo estoy cansada, porque es que estoy harta de soportar gente en una casa que no me gusta Que sí, el chulito de Kiko, y luego el cantante, que está como un cencerro, el boca sejón Es que no me gusta, no me gusta, no me gusta Yo creo que el premio, sinceramente, está entre a Dara y yo Si gano yo, yo soy la ganadora, y si gana ella, es la ganadora Es un chiste malísimo, ya lo sé, pero es lo que hay Madre mía, madre mía, madre mía Buah, Dios, la estoy liando Es que yo, cuando vivo las cosas, las vivo mucho Y aunque estoy haciendo un buen concurso, estoy un poco liada Porque Hugo, ya Marco, ya Marco, Hugo, buah Es que esto es más raro que un baile de Hugo Castejón Madre mía, madre mía, madre mía Hola mis piedras preciosas, bueno, yo ya me estoy preparando para la final Me estoy haciendo un traje lleno de oro y lleno de brillo Que vosotros diréis, bueno Noemi, ¿para qué quieres tanto brilli, brilli? Pues muy fácil, ya sabéis que a mí me encanta el resplandor Vamos, es que a mí me encargan el alumbrado navideño Y es que la Greta Thunberg peta Porque es que yo pondría tanto luz y tanto lustre Que es que habría un apagado mundial instantáneo Pues como ahora, vamos Aquí lo que no está claro es quién va a ser el ganador Porque claro, también hay que evaluar la inestabilidad que hemos tenido O sea, no es por compararme yo con otros Pero es que yo he dado contenido He soltado bombas informativas He sufrido lo que no está escrito Vamos, que no es por victimizarme Pero es que no son así las cosas, Alba No son así Porque si hay una víctima En toda la historia de Gran Hermano Esa soy yo La princesa Inca Que fui el juguete de Carlos Y toda la manipulación que sufrí de mis compañeros Sacrifíquenme Martirícenme Bueno Miriam, pero no te pongas así Porque fue muy emocionante Y todos juntos vivimos una experiencia preciosa Que aunque sufrimos Pero también fue un momento de apoyo ¿Qué estás diciendo tía? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que sufrir ni sufrir ¿Qué cosas hay en la casita tranquilita? Es sin moverme un dedo Sufrir yo Que estuve en una puta isla Comiendo mierda Eso sí que es sufrir Eso sí Que conmigo vas a tener movidita Anda y te das una vuelta con vistas Que no, que no Te digo yo a ti Que sí A ver, yo creo que lo mejor fue lo que yo hice Que estuve 24 horas de concurso O sea, yo llegué a la casa, ¿vale? Y me encontré un zoológico lleno de seres y especies que no conocía Eso por un lado Luego estaban los animales de la granja Claro Vamos a dejarnos ya de tonterías, ¿eh? Y aquí la única ganadora tiene que ser la Sofía Que para eso está levantando el plato de gran hermano día tras día, macho ¿Eh? Que es que yo la he criado en la soberanía de la rectitud Y así me salió la niña La mejor de España Oye, que digo yo que el que está grabando tiene su puntito, ¿eh? ¿Tú quieres que yo te enseñe una teta? Que es broma, hombre ¿O no? Yo puedo decir, Jorge Que yo he vivido momentos muy duros Yo he intentado el carpen diem ese Pero lo de Paul me ha dejado hundido No he podido, Jorge ¿Acaso lo he hecho yo mal? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué tanto dolor? ¡Shh! Perdona, Joao Pero es que mucho llorar y poco adivinar Que yo también he estado en la casa Que sé lo duro que es Y sé el sufrimiento que se pasa ¿Eh? Pero bueno, ya está aquí vuestra brujita sexy, sexy, sexy Para predeciros dos cosas importantísimas La primera Que no llevo bragas Y la segunda Que este vídeo acabará en 3, 2, 1